El periodista Aníbal Toruño lamentó que nuevamente la prensa independiente esté en la línea de fuego, esta vez ante la pandemia del coronavirus, en donde ya se reportan alrededor de 15 periodistas afectados. Por este momento, qué decirte, no habíamos terminado con la enorme tragedia que nos embargaba, con la represión que inició en el 2018, un enorme ataque de medios de comunicación a los y las periodistas en Nicaragua. Lamentablemente, por algunas cosas del destino, nos esperaba el enorme desafío de enfrentarnos al COVID-19 y que lamentablemente el gobierno de Daniel Ortega politizó y encontró en el virus motivos y razones para seguir reprimiendo la libertad de prensa, para seguir reprimiendo la democracia en Nicaragua. Estableció un sistema de pisos, de registros y subregistros y de mentiras, en el sentido de que nosotros los nicaragüenses no sabíamos y oficialmente hasta el día de hoy no sabemos cómo estamos, excepto por las estadísticas del observatorio que nos dice por dónde andamos. En medio de eso, a los periodistas, hombres y mujeres de prensa, les ha tocado sumamente difícil. Ya perdimos a Gustavo B. Núñez. Y tenemos otros periodistas como Emiliano, Chamorro, Álvaro Navarro, dos periodistas más, mujeres luchadoras que están igual complicadas. Hay 15 periodistas que están en estos momentos. Sergio León, de la Costeñísima, ingresado de urgencia anoche en el hospital de Blufi. Nos pone un escenario sumamente difícil. Sin embargo, hemos seguido luchando, trabajando juntos, por encontrar la mejor manera de poder ayudar a nuestro pueblo y que se mantenga informado. Doruño reconoció la labor de más de 30 medios, incluyendo Canal 12, en donde se unieron en una campaña de recaudación para apoyar a periodistas afectados con COVID-19. Y hemos podido, a través de un proceso que nos unimos, 35 medios de comunicación, entre ellos el Canal 12, que agradezco a la familia Bay el gesto que tuvo de sumarse, donde también pudimos ver el abrazo solidario de la gente que ha podido apoyar con un fondo que no es únicamente lo que recogimos ahí, sino que han habido esfuerzos colaterales y de mucha gente que está trabajando día y noche para poder garantizar de alguna manera que si alguno de nuestros periodistas se puede enfermar, podamos darle atención emergente y de emergencia, por supuesto, por lo que pasa en Nicaragua. A veces no hay cama, a veces no hay oxígeno, a veces no hay hospitales. Por lo tanto, el reto es aún más grande. A ustedes, la gente del Canal 12, mi admiración, mi aprecio. Para Noticias 12, Castalia Zapata.